Música Tolerancia cero en Chile, advierten nueva y estricta regla para los automovilistas. Efectivamente, desde marzo de este año se implementó la modificación a la ley de tránsito chilena que simplemente busca sacar de circulación a todas aquellas personas que manejen con algún grado de alcohol en la sangre. Se rebajaron los límites de un gramo a 0,8 para estado de debilidad y de 0,5 a 0,3 bajo la influencia del alcohol. Lo que quiere decir que ninguna persona que maneje puede beber alcohol. Son conductas que son incompatibles y que tienen que ser erradicadas de la sociedad. ¿Esto va a suceder durante el transcurso de que la gente quiera transponer las fronteras también? ¿Se van a hacer estos controles? Efectivamente, como tenemos recurrentes visitas de nuestros hermanos argentinos, hacer hincapié en eso, a la entrada de territorio chileno, se someten a la legislación chilena vigente y en ese sentido una persona que se ha sorprendido la sanción mínima con 0,3 grados de alcohol por litro de sangre, se somete inmediatamente a la suspensión de tres meses de licencia de conducir más una multa de 1 a 5 UTM en el caso de que no cause ningún tipo de daño. Y de ahí va subiendo la pena en cuanto a presidio, en cuanto a multa económica y suspensión de la licencia, dependiendo de cuáles son los daños que ha causado. ¿Este control de alcoholemia se va a realizar en los pasos fronterizos? Por supuesto, hemos estado haciendo algunos, más que todo, alcotes educativos en frontera para enseñar a los conductores cuál es la legislación vigente en Chile y mostrarles si pueden conducir o no en las condiciones que están en ese minuto. Sin embargo, se están duplicando y triplicando incluso los controles policiales al interior del país para justamente sacar de circulación a todos aquellos que puedan ser un peligro, tanto para ellos mismos como para la vida de terceros. ¡Gracias!